Hola que tal amigos bienvenidos a mi canal Ayodexcel y Word Mi nombre es Marcelo Garzón y en esta oportunidad vamos a aprender a quitarle el fondo a esta firma que hemos hecho para convertirla en una firma digital Tenemos estas dos firmas, esta que es el trabajo final y esta que es una firma que nosotros escribimos en un papel le tomamos una foto o la escaneamos y la convertimos en una imagen pero nos queda con este fondo que no podemos colocarla en una carta no quedaría bien presentada, para eso vamos a quitarle ese fondo y la vamos a convertir en una imagen como esta Muy bien, lo primero que vamos a hacer es quitar o eliminar esta imagen y vamos a dejar esta otra imagen o vamos a hacerlo desde el principio, vamos a eliminarla vamos a ir a la opción de insertar y vamos a ir a la opción de imagen en imagen yo las tengo en el escritorio, la que ya habíamos arreglado y esta que es la que hemos hecho en la hoja de papel y la hemos escaneado tomado una foto vamos a darle doble clic para insertarla después de que nosotros la insertemos en la hoja vamos a darle clic derecho y le vamos a dar a ajustar el texto y delante del texto para darle libre movimiento, para poderla colocar en cualquier parte Muy bien, vamos a colocarla por este lado y vamos a hacer lo siguiente vamos a insertar un recuadro, aquí nos vamos a ir a la opción insertar y nos vamos a formas y vamos a colocar este rectángulo vamos a dibujarlo y lo vamos a colocar encima de la imagen ahora vamos a ir a la firma, vamos a darle clic derecho y le vamos a dar traer al frente ya la tenemos acá vamos a ampliar un poco esto para que lo puedan observar vamos a colocarla por este lado muy bien, una vez tengamos acá la firma vamos a darle clic derecho vamos a darle en formato de imagen y se nos despliega este menú la primera opción es relleno y línea la segunda son los efectos el diseño y propiedades y la que nos importa es esta que dice imagen vamos a darle en la opción de corrección de imágenes acá ya tenemos la corrección de imágenes todo el menú para poder empezar a jugar con todas estas configuraciones vamos a darle en nitidez a ver como nos va, se nos pone un poco borrosa entonces la devolvemos vamos a darle en brillo vamos a quitarle brillo o a darle más brillo acá la tenemos y en contraste para que se nos coloque un poco más oscura el color de imagen podemos jugar también con la saturación para que quede un poco más legible pero lo que nos importa son estas dos la nitidez para que se vuelva un poco más oscura la firma si le aumentamos a un 92% noten que la firma se coloca un poco más oscura vamos a bajarle un poco para que no quede tampoco tan oscura vamos a dejarla ahí en ese 62 acá en brillo le podemos quitar o poner como ustedes quieran y en contraste le pueden aumentar o quitar muy bien ahora vamos a quitarle ese fondo blanco como pueden observar colocamos este fondo azul para poder notar que podemos quitar ese fondo para quitar ese fondo blanco simplemente vamos a irnos a la siguiente opción para nosotros poderle quitar este fondo blanco que tiene la imagen simplemente nos vamos a ir acá a la opción de formato nos vamos a ir a la opción que dice color y en la parte de abajo donde dice definir color transparente vamos a seleccionar se nos habilita esta flechita y le vamos a dar en el color blanco se nos elimina todo el fondo blanco y ya tenemos nuestra imagen en un color oscuro vamos a eliminar ya este cuadro que no lo necesitamos le vamos a dar suprimir y ya tenemos aquí la imagen transparente lista para colocar en la firma vamos a bajar un poco la vista y la vamos a colocar voy a cerrar ya este formato de efectos y la voy a aumentar un poco ya puedo coger la firma y colocarla en la parte que yo desee acá es vamos a colocar y ya la podemos organizar y tener nuestra firma digital para las personas que quieran saber cómo hacer la firma digital desde cero tomar una foto convertirla a imagen pasarla al computador y editarla y colocarla en una hoja de vida o en donde quieran ustedes colocar su firma digital aquí tengo el enlace de este video o voy a dejar el enlace en la parte de abajo de la descripción del video si te ha gustado este video te pido que des like te suscribas si no lo has hecho y dejes un comentario con respecto a esta firma digital recuerda que te hablo Marcelo Garzón de tu canal Ayuda Excel y Word que tengan una excelente vida y nos veremos en un próximo video tutorial hasta siempre